Hola, soy Claudia Bacariza, fisioterapeuta de pediatría y maternidad en Grow Clinic Madrid y colaboradora de FisioOnline. Probablemente me conozcas ya de otros vídeos en el embarazo, que te cuento cositas para que vayas lo más preparada al parto y disfrutes de un buen embarazo. En este vídeo estamos ya preparándolo todo para el parto, ese momento tan esperado que durante todo el embarazo has estado ahí pensando. Y por fin, algo que hace mucha ilusión, que es preparar la maletita para el hospital. Muy bien, yo normalmente recomiendo que la maleta no se prepare antes de la semana 34, porque causa un poco de ansiedad, incluso 35-36. Si te has dicho que todo va bien y además eres primeriza y bueno, nunca has tenido contracciones de Braxton Hicks, no has tenido ningún problema ni nada de nada, pues lo suyo es que te esperes hasta la semana 35-36, ¿vale? Muy bien, para la mamá, para ti, ¿qué vas a preparar? Pues bien, un par de pijamas. A ver, el posparto, yo te lo cuento desde ya, es un poco así agridulce, porque estás con tu bebé que te morías de ganas por verle y estás en un momento de amor impresionante por tenerle ya contigo, pero por otro lado, pues están los sangrados, la subida de leche, o sea, es un poco, vamos a decir, sucio, en el sentido que te vas a manchar, ¿vale? Entonces, llevar pijamas nunca está de más. Es verdad que en el hospital te van a dar uno, pero a lo mejor quieres que sí la fotito luego después con el bebé o sentirte más como en casa y llevarte el tuyo, así que a lo mejor dos pijamitas. Aquí en España, si ha sido parto natural, son 48 horas de hospitalización por la prueba del talón, no porque haya salido algo mal, o sea, si va todo bien, el bebé está bien, la mamá está bien. Un parto estupendo o un parto más aquí y más allá, pero 48 horas normalmente, si ha sido necesaria, a lo mejor un día más. Por lo tanto, aunque sean dos días, dos pijamas no está de más porque son muchas horas que vas a estar ahí, ¿vale? Te recomiendo de este pijama que sea tipo camisón, ¿vale? Porque te va a incomodar mucho tener un pantalón, mucho más cómodo tener un camisón y que tenga botones. Porque si vas a hacer piel con piel o vas a dar el pecho, el pecho, lactancia materna, ahí está en ti, que tú decidas si sí, si no, pero lo que necesitas es desabrocharte. Y esto mucha gente no cae, se lleva pijamas cerrados y luego, ¿qué haces? Te tienes que subir la camiseta hacia arriba, el piel con piel es más difícil, tienes luego ahí toda la tela subida arriba, ¿vale? Así que con botoncitos para que te pueda sacar el pecho. O bien, si decides no dar lactancia materna, para que al menos puedas hacer bien el piel con piel desabrochándote los botones y poniendo desnudito a tu bebé y estando tú desnudita, ¿vale? ¿Braguitas de algodón o desechables? Imprescindible, imprescindible. Yo te diría que si puedes llevar seis, más o menos, incluso, fenomenal. Porque no sabes cuánto vas a manchar y si te quieres cambiar más veces. Las desechables son estas de la foto, que ya te vienen incluso con la compresa algunas, o otras, pues te la pones tú, pero son como un tejido así como de venda, ¿vale? Que si se ensucian no pasa nada, o sea, las vas a utilizar 24 horas o el tiempo que tú quieras, pero bueno, máximo 24 y las desechas. Y si no, pues braguitas de algodón, viejas, hombre, intenta que no sean blancas porque las vas a estropear, que sean viejas o que sean para el posparto justo, que sean cómodas y que sean de algodón. Sujetadores de lactancia, que te puedas desabrochar, ¿vale? Ya deberías de tener sujetadores con el clic para poderte sacar el pecho, si es que decides dar el pecho. ¿Qué más cositas? Mira lo primero que sale aquí, al menos en España. Las mujeres están, perdón, las mujeres están deseando comer lo que no podían comer. O sea, hay algunas que es más crudo, sushi, jamón ibérico, cosas de cerdo crudas, quesos que antes no podían comer. Bueno, pues esto cada vez más como premio, que normalmente se encarga la pareja de esto, pero bueno. En la maletita no pasa nada por poner un poco de jamoncito y unos trocitos de pan y que luego, 24 horas después de haber nacido o cuando te dé la gana, pero una vez que ya no estés embarazada, pues pegarte un homenaje en la habitación de los caprichos que te has privado durante todo el embarazo. Esto, fundamental. Igual de importante que las otras cosas que te he contado. Vamos, ese es el mejor consejo que te puedo dar. Hay gente hasta que se lleva la tablita y se pone a cortar chorizo ahí en la habitación y se mete el homenaje ahí con el papá. Neceser, con todo lo necesario que suelas tener, cepillo de dientes, lentillas o gafas que no se te olviden, desodorante, a lo mejor un jabón íntimo o epixel que es desinfectante por si te hacen episiotomía o algún puntito de desgarro. Bueno, en el Neceser, pues un poco... Colonia no lo solemos recomendar, ni tampoco al bebé, porque te tiene que oler y reconocer. Entonces son olores muy fuertes que para un bebé que estaba dentro de ti te tiene que reconocer por el olor y además el bebé se va a guiar el olor de, por ejemplo, de la leche y tiene que saber llegar hasta ella. Si te pones olores de perfumes, el primer mes no se recomienda ni al bebé ni a la mamá. Zapatillas de andar por casa, que te sientas a gusto en la habitación, que te puedas desplazar, que no pases frío en los pies. Y luego, pues ropa para salir del hospital, ¿vale? Que a lo mejor te pusiste de parto y te pusiste un chándal ahí o saliste y encima se ensució a saber. O las que dan a luz así muy rápido les cortan la ropa. Nunca se sabe. Así que siempre la maleta deja algo para ponerte luego cuando salgas, ¿vale? ¿Qué más cosas? Más cosas. Cositas de lactancia, discos absorbentes, sacaleches, cremita para el pezón. Y he puesto compresas posparto, pero las compresas posparto normalmente te las dan en el hospital. En algunos hospitales también tienen sacaleches. Discos de lactancia. O sea, todo esto en muchos hospitales puede que lo tengan, ¿eh? Pero, bueno, pues hay gente que prefiere llevarlo, no vaya a ser, no lo saben, si sí, si no, si tal. ¿Vale? Entonces, pues bueno, como todo esto se va a necesitar para cuando llegues a casa, pues si te cabe en la maleta, pues no está de más. ¿Vale? Entonces, sacaleches por si decides dar el pecho y tienes poca subida de leche, estimular bien ahí para que suba más leche. ¿Vale? Estimular ahí con el sacaleches los discos de lactancia, por si te sube mucho, pues no mancharte el pijama y tal. Te lo pones dentro del sujetador. Cremita para el pezón, porque esas 24-48 horas ya puede que te haga un poco de daño. Lo mejor, lo mejor para las heridas es dejar los pechos al aire, pero, bueno, pues venden alguna cremita, que no voy a decir marcas, pero que te puede aliviar si te la echas un poquito, sin pasarse. No hay que pasarse nunca con las cremas en los pezones. Y, bueno, las compresas postparto, por si te gustan más unas que otras, normalmente tienen que ser como de celulosa, son grandotas, son sin alas, ¿vale? No son como las de la regla. Las compresas postparto son distintas. En España utilizamos mucho las maternity, al principio, ¿vale? Que son así grandotas. Y, bueno, cada vez están vendiendo más. Lo que pasa es que para los días de loquios, que son los manchados estos iniciales, nada más parir, me parece que no es suficiente. Bragas que incluyen compresa. Bragas lavables para la menstruación, ¿vale? Que vienen con la compresa y absorben todo. Y luego las lavas. Pues eso también sería una opción, pero, bueno, un poquito más adelante. Muy bien, vamos a ver qué más para el bebé. Bien, para el bebé, ¿qué tenemos que llevar? Pues fijaros, cuatro o seis bodys. Puedes llevar cuatro pijamitas por si se ensucia también, ¿vale? En el hospital va a estar cómodo, probablemente. No le pongas tampoco, no hace falta ponerle pomposo, si quieres sí. Pero normalmente ya ponerle ahí con la primera puesta, con los patuquitos y con todo guapo y bonito va a ser para cuando salga del hospital y ya, bueno, en casa. Pero en el hospital, que os estáis conociendo piel con piel, que si se hace caca, que si no, que si vienen y a lo mejor le evalúan un poco, le hacen la prueba de audición del talón, tal. Es mejor tenerle con ropita más cómoda, de algodón, con el gorrito. El gorrito sí que es necesario, normalmente recomiendo dos, más o menos, dos gorritos, porque el contraste de intraútero a extraútero les hace que puedan perder bastante calor y lo pierden por la cabeza. Entonces, para evitar una lipotimia, pues tienen que llevar el gorrito y también para darle un poquito de forma a la cabeza después de haber pasado por el canal del parto. O sea, que el gorro es importante. Ya no te pongo manoplas, porque yo no estoy muy a favor dentro del desarrollo lo de ponerse las manoplas. Se tienen que tocar la cara y no pasa nada, porque sí, las uñas son así un poquito puntiagudas, las de recién nacido, que hay veces que se puede, y la piel es muy delicada, entonces se pueden arañar, pero es mejor que se toquen, que no estén cubiertas las manos. O sea, a mí no me gusta que estén cubiertas las manos. Pero bueno, si quieres, manoplas también. ¿Vale? Calcetines, arrullitos, puedes llevar dos, si quieres, para el propio hospital y luego para salir del hospital. El arrullo son las mantitas así para envolverles, ¿vale? Para taparles. Y su neceser, que el neceser, pues bueno, pues va a llevar las cosas de bebé. Va a llevar cremita de pañal, aunque en teoría no se le debería es cocer el culete en dos días de hospital. Pañales, que también te los pueden dar en el hospital esos días, otros no, otros hospitales no te lo ofrecen. También toallitas para limpiarle o gasitas para darle con agüita simplemente, porque las toallitas irritan mucho. Intenta que sean 0% de alcohol, ¿vale? Para que no le irrite el culito, que es muy, muy delicado. Bueno, gasas y muselinas, las gasas y muselinas son para quitarles, pues cuando se manchan porque hayan echado un buchito de leche o casi a mí me parecen mucho más maravillosas al principio del posparto para más bien o taparle o taparte si no quieres que te vean dando el pecho o, aunque estás en el hospital, si derramas leche tú del pecho, ¿vale? Porque terminas de hacer así un poquito con la gasa o con la muselina y luego le limpias la boquita y ya está. Lo utilizas un poco como para la leche, para la lactancia, ¿vale? Y bueno, el capazo, el carrito, lo que vayas a llevar para salir del hospital, eso es importantísimo. Eso no está dentro de la maleta, pero lo tienes que llevar fuera y meterlo en el coche, que no se te olvide. Para el papá, pues bueno, para el papá, el otro día me dijeron, ya que me pareció, dije, hay algunos que me van a matar por decir esto aquí por el ordenador o la tablet. Bueno, aparte de su pijama, zapatillas, andar por casa y ropa para los días que va a estar en el hospital, que probablemente salga y entre y demás, pero bueno, para estar cómodo cuando esté en las horas de hospital. Ordenador, tablet, pues me decían, ah, sí, en la lista hay que meter esto porque luego, pues cuando ya llevas dos días y ahora en tiempos de COVID que no puedes recibir visitas y tal, te pones una peli por la noche con el jamón que te has llevado y así estás con el bebé porque el bebé puede que esté la mayor parte del tiempo durmiendo. Entonces llega un momento que hay que dejarle dormir y bueno, pues un libro, una peli, en fin, esto a gusto de cada uno. Pero bueno, yo doy ideas y luego tú decides si te gustan o no, por supuesto. Muy bien, pues esta es la lista un poco así de las cosas más importantes que tienes que llevar tú para tu bebé y para el acompañante. Espero que te haya ayudado y si estás preparando esto es porque estás a puntito, así que muchísimo ánimo campeona, seguro que sale todo bien y que disfrutes de este momento único que no se va a repetir jamás. Muchas gracias. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de Fisio Online.